Innecesario, más que interesante, el análisis de la obra pública y poder determinar exactamente qué pasó. Y me parece que cada uno deberá responder por lo que hizo. Yo vivo en esta casa que está a nombre mío, que es mía desde antes de ser presidenta. No vivo en la casa de ninguna empresa constructora. Creo que cada uno deberá responder por lo que ha hecho. Me parece que esto es muy claro. Y bueno, me parece que el tema de la generalización no es buena. Y creo que además, cuando vemos los conflictos de intereses que hay actualmente, y además creo que hay algunos casos que han sido de público, notorio, escandaloso, que me parece que para los fiscales es muy simple. Basta con agarrar la tira de un teléfono para saber con quiénes hablaban esos funcionarios. Es muy simple. Hoy, con la tecnología, uno puede saber con qué empresarios hablaba, con quiénes se reunían. De repente vemos que entre los principales adjudicatarios de obra pública están los que hoy son también parte del gobierno. Entonces me parece que hay que ser cuidadoso en ese tema, porque además, ¿sabés qué? Termina fundamentalmente impactando de lleno en la política, como si la política terminara siendo que todos son iguales, que la política es sinónimo de corrupción. Y cuando esto termina de enraizarse en una sociedad, fundamentalmente es el gran triunfo de las corporaciones que siguen manejando a la gente a partir del preconcepto de que la política es corrupta. No, la política no es corrupta. Puede haber políticos corruptos, sinceramente, y los debe haber. Identifiquemoslos, identifiquemoslos. En cuanto a la pregunta hacia mí, las causas tienen que ver, no con mi actividad como presidenta, tienen que ver, una, con que evidentemente no tiene punto de comparación el tema del Banco Central, del dólar, hasta los periodistas más anticasi, se quiere decir, afirman que es manifestamente arbitrario. Pero además, ¿cómo pueden procesar a una presidenta, a un ministro de Economía y a un directorio del Banco Central que no fueron los que decidieron la devaluación, ni que eran los beneficiarios de los contratos de dólares a futuro? Ahí tiene sí un primer caso que evidentemente es una estigmatización de un sector político. Pero además, las denuncias que me han hecho, inclusive siendo presidenta, sobreseída en tres causas de enriquecimiento ilícito, me investigaron desde el año 1995 casi hasta el año 2012. Entonces, y siempre con cosas vinculadas a declaraciones juradas, a mí no me encontraron ninguna cuenta en Panamá. Yo no tengo ninguna cuenta en el exterior. No tengo sociedades secretas que me descubrieron. Todo lo que dicen está hecho y dicho y escrito en mis propias declaraciones juradas, firmadas y presentadas por mí, no solamente ante la Oficina de Corrupción, sino ante la AFIP. ¿Se puede ser alguien tan tonto de declarar cosas en una declaración jurada para que después en base a los números que están en esa declaración jurada le digan no, cometió un ilícito? Y resulta ser que se encuentran todos los días gente, cuando no tienen cuentas en el HBC, que fugaron de nuevo del país, aparecen en el Panamá Papers, después dicen que no, que se habían olvidado, que tenían una cuenta. ¿Alguien se imagina que yo hubiera dicho que me encuentran en una cuenta en el exterior? Y yo digo, no me había dado cuenta que tenía esa cuenta en el exterior. ¿Alguien me hubiera aceptado a mí que yo dijera eso? Si cuando fueron a los Panamá Papers, y esto está hecho por los propios periodistas alemanes, los periodistas argentinos estaban excitados porque pensaban que iban a encontrar a algún Kirchner en los Panamá Papers, y no encontraron a ningún Kirchner, y lo van a encontrar, no por lo menos a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner o a Florencia Kirchner, no, no, en absoluto. ¡Gracias! ¡Gracias!